Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Eso no será de gratis, ella le dice La loba, todos los hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa eso, pa' qué es lo que conseguirán Ellos le dicen La loba, todos los hombres se acostarán No le importa lo que le hagan Solo le importa eso, pa' qué es lo que conseguirán Lobato, cuidado con la loba Hablame entonces de tu carrera Hay gente que ha tenido reensiña Que te ha querido bloquear Porque yo tengo la información Que a veces hay Que te trata de ponerte trabas En la República Y es un país de eso, de trabas A veces Yo pienso que yo reúno demasiadas condiciones Musicales y mentales Y como persona, tú me entiendes Para romper cualquier barrera que se atraviese Porque yo vuelvo con lo mío Con mi dinero Y con mi talento Y con mi manero Y con mi público Que me apoya ¿Por qué tú dices de embolsero? Uno de ellos No, porque es de embolsero Normal De embolsero Porque es de la chelcha Allá en los americanos Así ¿Qué piensas de ese género? No, ese género está bien Lo que tienen que tú me entiendes Verdad Porque ahora mismo Dary Yankee Que no hay un líder Así que no Pero que eso lo dijo Dary Yankee Buscando sonido Buscando sonido Claro Porque Dary Yankee No corre en Santo Domingo Los niños corren Los Don Omar Los Tigres Los Laguetos Bueno Alcángel Después Dary Yankee Que se abrigue Que se abrigue A mí lo que en realidad No me gusta La magadera Es la música El empresario Porque oye ahora El daño cuál es Ahora hay un saco de payaso Un saco de payaso Que ahora Nacen De que ellos son artistas Entonces viene un manager Adivinando De que es un manager Usted no sabe Lo que es un manager Atención con su lado Atención con su lado Usted no sabe Lo que es un manager Porque no hay valor ¿Tú me entiendes? Han querido Coge esta plaza de relajo Yo no le doy gracia a Dios Yo no le doy gracia a Dios Que cuando ellos frenan Aquellos ven la hora De la verdad Da pena Que de los pocos tigres Que pueden venir Para acabar A un par de pesos No pueden traerlo Como era ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Que Omega no puede bregar? Porque el tipo Es un estúpido Porque el tipo Es un estúpido ¿No entiendes? El tipo No sabe bregar Para que yo me quite La cabeza Y yo camino Por el fuego Por el día Esto fue de la ciudad De Nueva York Sujeto Oro 24 Joan 24K Ese es mi Instagram Te sigo dando luz Me quite Espírate Emocionate Recréate Sorpréndete Relájate Todo un mundo De emoción Y sorpresas Ella le mandó A los clientes Por su móvil Vacila en la discoteca Es en su hobby No fue que me lo dijeron Fue que yo lo vi Esa tipa tiene hombre Pa' darle el traje Que mi amigo la mandó Y él se quedó duro Porque cuando amaneció Ella le pidió El menudo Será que no comprendió Ella sabe más Que en la pie Se marchó Y solo le dijo Eso no será de gratis Ella le dice La loba Todos los hombres Se acostarán No le importa Lo que le hagan Solo le importa Eso pa' qué Lo que conseguirán Ellos le dicen La loba Todos los hombres Se acostarán No le importa Lo que le hagan Solo le importa Eso pa' qué Lo que conseguirán No va a todo Cuidado Con la loba Con la loba Con la loba